Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition Intermedio 2 utilizando la especificación JSTL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en nuestro ejercicio número 5 en la vez pasada trabajando con lo que tiene que ver con los objetos implícitos, las expresiones regulares y en este caso vimos un ejemplo de las tablas Ahora, vamonos aquí a la parte del Java Resources, ok, de este proyecto y nos vamos a crear una nueva clase el paquete que vamos a colocar acá, vamos a llamarlo así b.com.curso.jstl así vamos a crearnos la clase entonces que se va a llamar bin bin usuario todo lo demás queda igual le damos finish y ahí tenemos entonces ab.com.curso.jstl y tenemos a bin usuario aquí lo que vamos a crearnos son tres variables públicas o privadas en este caso private string la primera variable va a ser nombre nombre voy a copiar estas dos dos para colocarle a la segunda apellido y a la tercera edad pero esto va a ser de tipo enter perfecto entonces vamos a ir guardando aquí el bin usuario y vamos a darle clic con el botón derecho nos vamos a la parte de source y nos vamos a generar los getters y los headers los marcamos a todos y le damos ok aquí tenemos entonces los getters y los headers de nuestra clase bin usuario guardamos acá y ahora si nos vamos a ir a copiar el archivo oi5 y lo vamos a pegar acá por oi6 le damos ok aquí tenemos entonces a oi6 bien borramos todo esto lo que está dentro de la tabla dentro del body esta tabla y aquí colocamos ejemplo aquí debajo del tag leave voy a hacer unas referencias aquí voy a utilizar aquí la etiquetica jsp dos puntos usebin no es necesario esto cerramos acá el id que le vamos a colocar aquí va a ser usuario y mi class mi class la clase va a ser aquí en la clase vamos a colocar el paquete a ver ve ve aquí lo tengo bin usuario ve.com.curso.jstl bin usuario obviamente esto va dentro de comillas dobles vamos a la parte de las etiquetas que tienen que ver con las propiedades property a ver set property en el property voy a colocar nombre en el name voy a colocar usuario que es el id de arriba y aquí en el otro va a ser el value que ingresaré javier me voy a hacer otras parecidas a esta pero para los otros dos valores es decir esta ya no será nombre sino será apellido seguir haciendo name usuario y el value será martínez aquí mi edad 46 aquí edad perfecto guardo acá y ahora nos vamos al body en el body nos vamos a crear una estructura set shoes vamos a cerrarla cerramos aquí a set shoes perfecto dentro de set shoes vamos a ingresar un when un set when aquí el te da un test que es donde tienes que hacer la evaluación igual que en el if entonces aquí en el test yo voy a pasar lo siguiente como una expresión regular a usuario punto edad y que bueno no me vaya a pasar lo de el video 29 mayor que 45 vamos a colocarlo así ahora si va toda la expresión dentro de las llaves entonces esto es lo que va a evaluar en base a esto imagínense que estamos en una agencia de aviación y entonces se le manda un mensaje a la persona saludos y entonces luego colocamos como expresiones regulares el nombre de la persona que sería usuario punto nombre dejamos un espacio dólar llave usuario punto apellido y le colocamos se ha ganado un viaje a londres ojalá no vamos a guardar acá y en caso contrario utilizamos a seo otherwise y mandamos esto mismo pero lo mandamos más cerca si es más joven lo mandamos más cerca lo mandamos a miami miami de todas maneras los dos viajes son buenos ok bien veamos entonces como queda nuestro ejercicio de el video número 30 vamos a ejecutar en el navegador interno del eclipse reinicializamos el servidor como nos lo sugiere aquí el programa y entonces me dice saludos Javier Martínez ya ha ganado un viaje a londres ojalá ya le dije ojalá ojalá que sí pero si bajamos acá entonces la edad el value lo podemos colocar en 40 y bueno cerré ahí el navegador no ha debido cerrarlo vamos a ejecutar nuevamente y refrescamos y dice saludos Javier Martínez se ha ganado un viaje a miami entonces de esta manera si yo en Nauta puedes utilizar lo que creaste en una clase previa como hicimos aquí con el Java resources lo puedes utilizar dentro de un archivo JSP haciendo las respectivas llamadas ve que se llamó al bin al bin usuario se le dio una id que se mantuvo en las propiedades ok y en base a ello se utilizaron las etiquetas JSTL para tomar una decisión en este caso con el when y el otherwise basado lógicamente en la expresión regular que su valor aquí en este caso es 40 el valor que hemos colocado aquí en el set property en el JSP set property estos valores podemos cambiarlos también los valores de los nombres el valor del apellido y el valor de la edad podemos cambiarlo también por expresiones regulares lo veremos a partir del video número 31 de esta serie un abrazo y hasta entonces de la edad de la edad de la edad